Bienvenidos a un día más de actividades aquí en la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia 2023 y estamos justo a unos pasos del stand del Ágora del Cente y a continuación vamos a tener una participación muy importante de dos invitadas muy especiales que nos visitan del oriente del estado de Michoacán, a las maestras que nos visitan de la región Mazahua. Si nos puede decir su nombre maestra, Nancy García Reyes. Zaira Guzmán García. Nos estaban comentando detrás de cámaras que no se habían presentado en un stand similar anteriormente. ¿Cómo es esta experiencia? ¿Cuál es la expectativa? Pues en lo personal es muy grande, la verdad, los nervios nos empiezan a atacar, pero aún así pues tenemos la expectativa de que la gente conozca un poquitito de lo que es nuestra lengua ya que nuestras regiones pues prácticamente se viene perdiendo y estamos intentando rescatar por medio de diferentes actividades que sean adaptables para los niños de la edad preescolar. Un mensaje maestra que nos quiera compartir para quienes nos siguen en nuestras redes a nivel nacional y en otras partes del mundo acerca de este importante tema del rescate de las lenguas originarias de nuestro país. Como pueblos originarios cada día estamos perdiendo de alguna forma nuestra identidad, nuestra cultura y necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía, de la población que se interesen en lo que realmente somos en nuestra identidad y que nos ayuden a preservar nuestra cultura, nuestros valores, tradiciones, costumbres y sobre todo algo que nos identifica, lo que es la lengua y lo que es el vestido mazawa. El Standal Center es una excelente oportunidad para que docentes, maestras que en carne propia viven el rescate de las tradiciones de la lengua puedan compartir con todos nosotros lo que es esta interesante aventura de la lectura y de la lengua. Bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras actividades, esta fiesta apenas empieza. Feria Internacional de Libro y la Lectura de Morelia 2023 Palabra de Maestro CENTE, por la educación al servicio del pueblo